Yo hablando con los jóvenes, ya escuchándolos en el aula, sí, pero en espacios informales, caí en la cuenta que tenemos que cambiar radicalmente la pastoral juvenil y vocacional, en el sentido de, no es que no estemos cerca, yo creo que estamos, pero con esquemas y con modos, ya lo decía antes, que no sé si llegan. Entonces vuelvo al tema de la juventud, que es nuestro tema por vocación y por entrega, ¿no? Cómo acercarnos, cómo aceptarlos, cómo quererlos, así como son, cómo darles mensajes en un lenguaje que entiendan. No vale decir ellos sí que entienden y nosotras no, pues tendremos que aprender a entendernos o a enterarnos. Una vez puse en un tuit algo que escuché en el sínodo que lo hice mío. Estar en las redes hoy no es opcional, hay que estar. O sea, eso se dijo y a mí me parece que es así, ¿no? No se puede dudar si quieres hacer pastoral vocacional para hoy y para el futuro. Estamos hablando del discernimiento, la pastoral vocacional, las comunidades formativas, las formadoras y formadores, tienen que cambiar muchos esquemas. Hay algo generacional que es, hay lenguajes que no entendemos, de liturgia, entonces hay cosas que nos quedan lejos porque no las entendemos. No. 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 No.